Lo de Soma, lo acepto, es una guerrera. Pero es un guol, tío. Me caía bien, era un buen chaval, no era un guerrero. No podías hacer nada más por él. La amistad resuena hueca. Necesito saber si Brocer ha tomado la guarnición. ¿Y este? Está un poco despistado, ¿eh? Cambio de turno. Acaba de llegar y dijo, hostia, ¿qué dueño está pasando aquí? Este es mi puesto. Pues es cual, el chaval que acaba de fallecer es uno de los protagonistas de uno de los arcos argumentales que vimos. Uno de los últimos. Venga, desde dentro. De estos me ocupo yo. Muy buenas, Antonio. Bienvenido. Ya. Vale, vamos a tener que matar a estos que están aquí de arriba. ¡Vamos! Porque ahí debajo ya no queda nadie, pero aquí de arriba hay un montón de gente. Así que me imagino que son los que tengo que matar, ¿no? Por lo menos lo estoy dando por hecho. Dijo el que está a punto de morir. Pero, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Creo que estos eran todos. Hay que conservar el control de la guarnición. Tengo que ayudar al resto. Por la cara, cabrón. Por la cara. Joder, ya podían haber desaparecido antes de que usara la adrenalina. Joder, y se marchó. Es muy buena ahí, Antonio. ¿Lo clavaste? Hostia. ¡Los hemos debilitado! ¡Vamos a terminar esto! Si quieres saber quién te abrió la cabeza, soy Billy. ¡Por Eivor y el gran del cuervo! ¡No creéis que os harán de él, vas a sufrir! ¡Dios mío! ¡Ringo! ¡Entretened a esa rata! ¡Ya! ¡No son pocos, tío! ¡No! ¡Hostias! Yo creo que los que desaparecieron antes están apareciendo ahora, ¿eh? ¡No! ¡Eso es! ¡Están huyendo! ¡Los últimos sajones están huyendo! ¡La batalla está ganada! ¡Sup! Fue una victoria agridulce. Al fin y al cabo, se veía venir que obviamente iba a ser una trampa, esto no iba a salir como teníamos pensado, no iba a ser tan sencillo. ¡Ay, el rey Alfred aquí, sin guardias, pim, pam y ya está! No, obviamente no. ¿Primero tomamos la ciudad? ¡Luego Wessex! ¿Pero a qué precio? ¡Alto! Hemos sufrido pérdidas, muy graves algunas de ellas. ¡Su rey ha huido! ¡Y el pelele que este dejó ha caído! ¡Esta derrota resonará en los oídos de todos y seré su señor antes de la primavera! ¡Gudrum, oídme! ¡Soma! ¡Soma ha muerto! ¡Soma ha muerto! ¡Ahora está en el banquete que no acaba! ¡No hay destino mejor! Muchos murieron luchando. Merecen tener paz. Podemos comenzar sus honras. Sí, no tengo nada más que añadir. La gran recompensa espera a nuestros amigos. ¿Quieres hacer los honores? Nada los aguarda. Han vivido, han muerto. De sus cuerpos solo quedarán cenizas. No es un gran discurso, ¿verdad? Mejor no decir eso. La victoria es nuestra. Pero ha supuesto un gran coste. Jarlscon, asoma. Fiel mano derecha de Gudrum. Vivirá siempre en nuestro recuerdo, hasta el fin de los días. Y Yor, guerrero, mi esposo, mi amigo, hizo el mayor de los sacrificios. Y aquí se lo compenso. Y Jungwald, cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre. Que su dios lo acoja en su seno. Y Jungwald, cuya bondad hace aquí despedimos. A nuestros queridos difuntos. A nuestros guerreros caídos. Que lleguen pronto a su final. Hubo ahí un pequeño fallito, pero bueno, por suerte se autocorrigió rápidamente. De verdad que me jode un montón la muerte de Jungwald. Me sentía como Iron Man y él Spiderman, ¿sabes? Me sentía como su mentor, su protector. Me sentía como su mentor. Gudrum. ¿Cuando el alguacil murió, le reconfortó saber que pronto se reuniría con su dios? Estaba muy tranquilo al final. Como si la muerte no significase nada. Los años pasan y cada vez somos más voraces. Derramamos sangre, robamos, acaparamos. Todo se nos hace poco. La vida misma se nos hace poco. ¿No te tranquilizaría saber que hay algo más después de todo esto? No guerra y valor, sino paz y calma. Creo que el más allá que los hombres imaginan no es más que el reflejo de lo que se arrepienten en vida. Ahora lo único que deseo es vivir rodeado de mis amigos. Eso es lo único que importa. Alfred me hizo jurar lealtad sobre la cruz del hijo de su dios. Tenía una fe tan profunda. Por un objeto tan sencillo, la cruz me ardía en la mano. Como si acabase de sacarla del fuego. Inglaterra sometida. Pues parece que ya tenemos este territorio capturado, pero en teoría todavía no hemos terminado. Tenemos que ir a hablar con Swamburo para decirle que Jungwald ha muerto. Seguramente después tendremos que hablar con Radby también. Vale, yo creo que ya ha llegado un punto en el que tengo todo lo que quiero comprado. Y lo que no tengo comprado son las cosas que no quiero. Así que, pues, esto que le den por culo también. Pues sí, todo que le den por culo. Pillo esto mismo y ya esto. Pues por rellenar, básicamente. Vale, deja que le dé aquí para quitar esto. Y, vale, una de las cosas que vamos a hacer antes de hablar con Swamburo es ir a por el último. A por el último subdirector. El vicio. Es que está considerablemente cerca. Digo, lejos. Qué cojones cerca. Bueno, vamos para allá, señores. Procedamos a la eliminación de este último subdirector. Y a revelar la identidad de... El hombre más importante. En Inglaterra. El director. El jefe. De la Orden Templaria. Que yo sigo insistiendo en que es el Rey Alfred. Pero dentro de poco lo vamos a descubrir. Aquí y ahora en directo en Twitch. Para todos vosotros, pecadores. Ahí está. Tranquilo. Relajado. No sabe lo que le espera. Siéntate y juega conmigo. Tío, eres un subdirector de la Orden Templaria. Deberías acojonarte. ¿Está durmiendo? Se está masturbando. Mejor para nosotros. No se dará cuenta de mi presencia. Descansa, alguacil. Tu hora ha llegado. Cierto. Ahora seré juzgado en el Guitan de los dioses. A Helheim contigo. Incluso Helheim necesita alguaciles. Un alguacil, ¿eh? Fíjate. ¿Estáis preparados? Nueva pista. Lo normal es que se revele la identidad del... No quieren darme la última pista. No quieren darme la última pista. Pero vamos, que es que el Rey Alfred me cago estos días, coño. Que es él, cojones. Pues nada, yo con toda ilusión del mundo ahí de matar a los subdirectores. Ver quién coño es el padre aquí en directo. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito para revelar su identidad. Por aquí está su amburó. Vamos a hablar con ella. Vamos a darle la mala noticia. De que su querido esposo ha muerto en batalla. De verdad que me da una pena tremenda. Luchó con coraje y nos concedió la victoria. Tu querido Hunwald murió como un héroe. Y como tal lo recordaremos. Dioses. Sé que se habría desmayado de oír semejantes elogios de tus labios. Gracias, Eivor. Gracias. Ahora camina entre guerreros. Imagino que sí. Un hombre. Afortunado. Sé que las palabras nos sanarán un corazón malherido. Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. Y ahora a informar a Ratby. Por cierto, el comentario que os hice hace un ratito de Valka, que estaba en la puerta justo después de hablar con Ratby, ¿vale? Eso lo grabé. Dura un minuto ese diálogo. Pero lo grabé para cuando edite este vídeo para YouTube. Tengo algo para ti. Un mensaje bastante extraño. ¿La carta? Bueno, ahora hablo contigo. Para cuando edite el vídeo y subirlo a YouTube, pues la gente de YouTube, más que sea, pueda ver ese diálogo. Que es una bobería. No, no es la gran cosa. Es básicamente lo que os dije. Y ha arrastrado consigo el reino de Wessex. Pero a un coste muy elevado. Tal vez demasiado. Descansa pues. Te lo has ganado. Con la ayuda de muchos. El tiempo dirá si ha merecido la pena. Pues me imagino que es porque estamos ya en el final. Estamos ya ahí. El combate. Inglaterra es tuya. Has pacificado Inglaterra. Pero todavía no has completado todas las maravillas de este mundo. Sigue explorando y escribiendo tu saga. Mejora tu asentamiento, Rainstorm. Elimina los... Bla, 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 bla. Vale, esto... Quiero ver el mapa. Bla, bla, bla. El mapa lo tenemos completo. Vale. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a hablar con... Joder, ya está. Que sí, venga, adiós. Vamos a hablar con Hezan. A ver de qué va esa carta. A ver si es lo que necesitamos para enfrentarnos a... El rey Alfred. ¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste. En una aldea llamada Azelny. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Hezan. Yo me ocuparé de esto. Eivor del Clan del Cuervo de Mercia. La Orden de los Antiguos ha sido destruida casi por completo y tú casi has cumplido con tus buenas obras en Inglaterra. Pues todavía queda un pagano, el gran maese de esa orden despreciable. Si ansías terminar tu labor, ven a Athelny, al norte de Hampshire, y deliberemos sobre cómo encontrar a este último objetivo tan escurridizo. Ve con mis bendiciones. Un pobre soldado de Cristo. Oh, yeah. Bueno, señores, yo creo que con esto daremos por finalizado el juego. Ah, interesante. No hemos estado por ahí. Tampoco es que haya ningún tipo de atalaya ni viajes rápidos. No, para. Pero la música no para, ¿eh? Intriga pura. Vamos para allá, Sardinilla. Al combate final. Parece que estaba más cerca, pero 1200 metros, ¿eh? La hostia. Por suerte, no se tarda tanto en llegar a los sitios en este juego. Muy buenas, señor Pulido. Bienvenido. Sí, es lo que hablamos, Gus. Lo que queda, en teoría, sería lo de Asgard y el resto sería Lore. Porque de las misiones que tenemos, básicamente es matar a la Orden Templaria, que es lo que vamos a hacer ahora. Encontrar los códices de la Orden... O sea, de la hermandad de los asesinos. Eso es ñi. Hacer 10 contratos del niño este que está en el asentamiento. Eso tampoco tiene nada que ver con la historia. Y... Mejorar al máximo nuestro pueblo. Tampoco es parte de la historia. Que no sé cómo lo vamos a mejorar al máximo. Porque ya he construido todo y ya he capturado todo. O sea, no sé cómo subirlo al máximo. Pensaba que con esta última captura de territorio iba a subir al máximo, pero no. No subía. Y me imagino que a lo mejor lo de Asgard se puede llegar a... Mejor a incluir en... Es parte del modo historia, aunque tampoco. Al fin y al cabo son visiones de Asgard. O sea, que revelan información importante e interesante. Sí, eso sí. Eso no se niega. ¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero... Estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No... No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Hombre, no le diría no a un panecillo de esos que tiene buena pinta. Yo tengo un hambre, señores. Me cago, está en 10. Dios, hermano, tremendo. Si esto te echaste ahí en el árbol. La espalda, hermano. La espalda, hermano. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres. Sus planes. ¿Damos un paseo? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maese de la orden? ¿Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra? Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y éste lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición. Eres nórdico, ¿no? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe, señor. Sois el último de sus reyes, pero ya no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a él, desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú serás su súbdito algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Interesante. Alfred me dio la llave de su estudio. Winchester. ¡Santo, mira lo que has hecho, sombo! Pues, señores, por curiosidad, vamos a ir a Winchester. Bueno, yo me teletransporto aquí y ya vamos viendo... ¡Eh, no puedo! ¿Todavía no puedo? ¿Por qué? A ver, déjame que dé dos pasos. Venga, ahora, ¿no? Es su puta madre, no me deja. Venga, ahora. ¿Gawin? ¿Por qué no me deja? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Tengo que ir con el caballo? O sea, es que... ¿Estás escuchando la música? O sea, ya cambió. Ahora no es dramática. Ahora es... No sé. ¿Otro estilo? Tengo miedo, señores. ¿Qué nos espera? ¿Cuándo abramos eso? ¿Qué nos espera, señores? ¿Qué nos espera? ¿Vamos a volver a confirmarlo? Muy bien, pues marcamos Winchester. ¿Tú crees? ¿Paul? ¿De muerte? ¿Música de muerte? No sé. A mí me parece más... Un poco más calmado, un poco más... Estoy cerca del río Aivan, en Ufendion. Donde Alfred dijo que se libró la batalla contra Uba. Aquí se terminó. Hombre, no es parte de la historia lo que estamos haciendo técnicamente. No nos sale ningún marcador de misión, ni nada de eso. Pero vamos a ir, obviamente, a su estudio. A ver qué es lo que ponen esas cartas. Más que sea por curiosidad. Y por darle un buen final a la serie. Espero que esta música, señores, no tenga copyright. Porque yo la estoy disfrutando. Y me va a tocar un poco los huevos que tenga copyright, sinceramente. Bueno, pues... Pues sí, Cramios. Visto de esa manera, sí. Exactamente, Julián. Exactamente. Ahora mismo todo tiene copyright. Pero bueno, esta escena la pondré en YouTube a cámara rápida, ¿no? Porque es un trayecto que nos están obligando a ser los hijos de puta. Deja que compruebe a ver si... No, no, no. Nos obligan, nos obligan. Así que a lo mejor en cámara rápida, pues no salta el puto copyright. Vale, ya se terminó. Ya nos podemos calmar. Caballo del demonio, acelera, coño. Yo que se paré por un pizquillo colina, tío. Me cago en la leche, sardenilla. Se supone que tú eres un caballo fitness, tío. O sea, me cago en tu madre. Dale pa'lante, cojones. Que no te pares por esto. Madre mía, madre mía. Pinche caballo vago este, ¿eh? Y yo que lo atiborro a zanahorias y manzanas. Todo lo que él pida se lo doy. Y yo lo único que le pido es que me lleve a los sitios. Ah, vale. Interesante. Aunque no sé qué objetivo es porque ya están todos muertos. Bueno, vamos a entrar aquí. Puede ser, Julián. Puede ser. No era sardinilla, era rodaballo. Pues mira, ya te deja viajar rápido cuando llegues aquí. Ven por culo. Vale, señores. ¿Dónde está? A ver, guarnición de esto. Seminario de Winchester. Residencia del obispo. Catedral del monje. Talla joyería. Amación mercantil. Iglesia San Pedro. Es la iglesia, ¿no? Donde se encuentra eso, me imagino. Supongo, ¿no? Que es aquí. Uy, maté a alguien. Aquí maté. A ver si era por aquí, tío. Yo no me acuerdo. Bueno, es que no se rondea. A ver si no entendemos. Vale, pues nada. Vamos a probar. Aunque yo me esperaba unas escalas. Yo me imagino que exactamente aquí no es. O sea, aquí donde estoy yendo. Porque me imagino que tiene que ser más o menos donde... No, esto es para coger el cofre. Tendrá que ser donde nos reunimos a lo mejor por primera vez. Vale, y aquí no fue donde nos reunimos por primera vez. ¿Catedral? Venga. O si no, aquí. Seguimos probando. A ver si Gus afirma, dice... ¡Hostia, sí, la catedral! ¡Ada, y es ahí! ¿Te suena la catedral? Catedral, catedral, catedral. Por esta zona. Bueno, vale. También. Bueno, es que el objeto... A ver, vamos a buscar la llave en concreto. Que vendría siendo... Llave del cofre. No. Llave del co... No, coleccionable. Debería tener coleccionables, ¿no? Objeto de misión aquí. A ver, esta llave abre una puerta en Old Minster. Ahí está. Muy bien, Squall. Era la segunda opción entonces. No aquí, sino aquí. Vamos para allá. Perspicaz, Squall. Perspicaz. Esta sí. Esta sí es donde nosotros vinimos. Aquí es donde hablamos con... Con el... Con el tío este. El... O por aquí fue. Por aquí creo que es donde hablamos con el... Con el monje ese. A ver, vinimos por aquí. Y llegamos aquí, ¿no? Abrir puertas, señores. Hemos llegado. Este es el estudio de Alfred. ¿Qué secretos habrá escondido aquí? Tchun, 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 tchun. Carta de Goodwin. Rey Alfred. Vuestros espías en Mercia han informado de un curioso acontecimiento. Una facción de nórdicos acaba de unirse a los hermanos Ibar y Uba en un ataque decisivo a Tanworth, deponiendo al rey Burgrid y sustituyéndolo por un patán, un zen del rey llamado Seolgulf. Tras seguir a estos paganos hasta su asentamiento, vuestros hombres descubrieron la presencia entre ellos de un oculto que se hace llamar Hitham. Parece estar en buenos términos con los dos caudillos del clan, Sigur, hijo de Styrbjord, y Eivor, hijo de Varin. A fecha de hoy, su motivación sigue sin estar clara, pero tal vez podamos utilizar esto en nuestro beneficio. Nuestro pobre soldado de Cristo ya ha informado a las eminencias de las mayores ciudades de Inglaterra de las actividades de la Orden. Una carta a Hitham y sus compañeros en el momento preciso podría acelerar nuestros planes considerablemente. Vuestro fiel siervo, Alwazil Gudwin. Comentarios de Alfred Esta mañana me he despertado pensando en la última carta de Alcunio a Carlomagno, escrita con el miedo de que la Orden hubiese corrompido a todos salvo a su señor. Alcuino murió una semana después. ¿Sabía algo Carlomagno? ¿Estaba también corrompido el rey por la Orden? ¿Encargó él el asesinato del santo varón? ¿Llegaría siquiera a leer esta carta? Mucho tiempo ha preguntado a mi padre cómo llegó a sus manos tan extraordinario documento, pero no supo responderme. Entonces igual que ahora temí lo peor. Aparentemente, Carlomagno era un pío defensor de la palabra de Cristo, y parecía imposible que se encontrase bajo el influjo de esta secta de bellacos. Pero la Orden tiene experiencia en ocultar sus fines. Ya ha cometido la felonía de emplear la doctrina de Cristo y el libro sagrado para enmascarar sus intenciones blasfemas. Y la piedad es bien sencilla de fingir. Basta con sostener una Biblia en las escaleras de una iglesia y decir que te inspira el Espíritu Santo. Debo estar alerta ante semejantes villanos. La Orden de los Antiguos propone una jerarquía contraria al propósito de Dios. Ven a los hombres y a las mujeres como algo degradado y cargado de malas intenciones, pero adoran a otros hombres a los que consideran sus creadores del mismo modo que un esclavo parece amar al martillo que lo golpea. No son capaces de ver más allá de su propio sistema hermético. No yerran cuando afirman que tiene que haber orden en el mundo para que prospere la paz, pero se equivocan en el origen de este orden. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y es él la fuente de ese orden universal. Por lo tanto, el hombre solo puede acudir a Dios en busca de guía. No deja de ser irónico, pero tengo que agradecer a los daneses la invasión de Nortumbria. Mi título debería haber recaído en A.L., pero muerto este lo hizo en mi hermano, y luego en mí. Un raro don de Dios que emplearé para destruir lo que tanto detesto de esta orden repugnante y empezar de nuevo. La orden suele adorar a sus creadores paganos, a los que llaman Padre del Conocimiento, Madre del Saber y Voz Sagrada. Nada más que viles blasfemias, solo hay un Padre del Conocimiento que es nuestro Señor. Él es la encarnación del orden. Por lo tanto, que el Padre del Conocimiento sea eso y no otra cosa, la mano invisible que amorniza las cuerdas del universo. Nada más que el resto de blasfemias paganas se marchiten y tornen en polvo. A partir de ahora, aspiro a elevar a los míos, armonizando al hombre medio con el orden del universo. A acompañarlo por el quedo camino y guiarlo a buen puerto y a buen juicio. A sosegar su mente y a aplacar su corazón inflamado. Sea temeroso de Dios o descreído, este nuevo orden lo comprenderá todo con el objeto de mejorar al hombre, poniendo sus necesidades en sintonía con el vaivén de la propia naturaleza. Esta es mi esperanza y este es mi juramento. Amén. Yo, hermano, casi me muero, ¿eh? Y el último texto. Bueno, a lo mejor aquel era el último texto porque aquí no sale nada del iconito de misión. Y esta es la carta de Alcuino a Carlomagnos, señores. Santo David. Un comunicado urgente de vuestro flaco. Flaco. La última vez que hablamos, os advertí de la podredumbre que temía que devorase la carne sana de nuestra sagrada y aún joven iglesia. Hoy estoy más convencido que nunca de que debemos hacer algo drástico. He confirmado recientemente la existencia de un grupo de hombres y mujeres infiltrados en nuestra iglesia que pertenecen a una orden parásita de paganos, hombres y mujeres, que desean nada más, perdón, que, que, nada menos, que pervertir la palabra de nuestro Dios. Igual que las pulgas sobre un perro fiel, se escabullen entre nosotros sin ser vistos, utilizando nuestros recursos con fines opuestos al plan del Salvador. Durante este último año he intentado averiguar en qué consisten las creencias de estos viles usurpadores que se hacen llamar la orden de los antiguos. Estas son algunas de sus perturbadoras ideas. Creen que la humanidad fue creada no por Dios nuestro Señor, sino por unos dioses menores e imperfectos llamados Isu, Arcontes o Néfilim, en función de sus distintos e impíos textos. De esta forma, siguen las herejías blasfemas de las sectas gnósticas que proliferaron en los años previos al concilio de Nicea. Rechazan el mensaje de Cristo y su acto de sacrificio redentor, niegan el pecado y la salvación, y solo ansían conocimiento y poder, algo que creen que liberará a su espíritu en los últimos días. Sostienen que la humanidad es una forma de vida menor e imperfecta, una mera sombra de la de los dioses menores, y que la única aspiración de los hombres es seguir el ejemplo de estos. Su obsesión por los antiguos les ha llevado a la idolatría enfermiza de artefactos diabólicos que, según que den, les otorgarán poder y legitimidad para someter a sus congéneres. Yo no he visto estas herramientas del demonio, pero sí que he advertido su efecto sobre unos cuantos. La más blasfema de sus creencias bien pudiera ser esta. Creen que muchos de estos dioses menores todavía caminan sobre la tierra o regresarán algún día en una forma resucitada. Otros también mantienen, renacen continuamente. A estos lo llaman sabios. Luego están los que aparecen una sola vez. Aún tengo que demostrar si creen que nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos, pero en sus escritos abundan las referencias a estos seres. Esto es lo que sé con certeza. A la luz de estos oscuros acontecimientos, os uryo, supongo que es os juro, solo que escribieron mala palabra, a que toméis acciones rápidas y violentas, pues largo es el alcance de esta orden en insidioso e insidioso su poder. Sed un soldado por nuestro Cristo. Solo una campaña sostenida de erradicación frenará su avance. Ya vimos que no lo consiguió. Prestad atención a estas palabras sabias y concienzudamente, noble Carlomagno, y que Dios nuestro Señor os guarde, exalte y os permita gozar de la gloria de su bendita y eterna visión. Vuestro fiel siervo, Alcuino de Euphorwick, 10 de mayo del año de nuestro Señor de 804. Carlomagno era un pecador de la pradera, un templario de puta. Muy buena, el guerrero. Bueno, señores, esto es lo que contenía, lo que contiene... Esto, el despacho del antiguo rey Alfred. Podemos salir de aquí tranquilamente y procesar todo lo que hemos visto. Por aquí el señor Uku se está diciendo... A ver, esto es lo que quiere decir el rey Alfred utilizó a Eivor y su alianza con Heizan. Con Heizan, por cierto, vamos a ir a nuestra casa para hablar con Heizan. Para acabar con los ocultos, porque estos creían en dioses distintos, o sea, en los Isus. Y lo que Alfred hizo fue que Eivor matara a todos los que esta orden se convirtieran en algo más. O sea, lo que ahora conocemos como templarios. Pues sí, yo, por ahí, por ahí estaba viendo que iban los tiros, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso. Todos los que fuimos matando, bueno, incluso algunos dijeron, en Winchester sobre todo, que querían matar al padre o movidas así que lo iban a traicionar, que el padre, o sea, el director no era tal, era un cabrón, no estaban de acuerdo con él y bla, bla, bla. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. ¡Ja! Ahora, solo puedo decir que lo siento mucho. Pues señores, yo sigo insistiendo en que Basim es Loki, que se reencarnó o resucitó o mierda de esta en Basim. Ya sabéis, que Loki a lo mejor era un Isu de estos, ¿no? Que ya todos sabemos lo que es un pinche Isu. Y que nos quería matar porque matamos a lo mejor a su hijo, ¿no? Que al fin y al cabo, supongo que a lo mejor nosotros tenemos algo que ver con Odín o algo por el estilo. Yo qué coño sé. Hemos, a lo mejor en la parte de Asgard, vemos como Odín mata al final al hijo de Loki, al lobo aquel. A Fenrir o algo así sí creo que se llamaba. Y de ahí que, yo qué sé, que Loki ahora que es Basim, pues nos intente matar. Yo qué coño sé. Algo así por el estilo. Toma, Gizam. Son las últimas insignias de la orden. Entre ellas, la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí. Resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. Y tú, Eivor. Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Hizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero... Creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva, pero en mi vida el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Muy bien. Vamos a hablar con Gunnar, que nos estaba hablando ahora que hemos llegado aquí. A ver qué coño dice. Y a ver si me dejan en paz ya. Si alguien merece el puesto de Jarl, eres tú. Entonces, Brigitte y tú, ¿cuándo pensáis casaros? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. Basta de esperas. Apaga la forja y cubre tu yunque. Hoy vas a casarte. Estupendo. ¿Reunimos a los demás? Tú reúne valor y ve a buscar a la novia. De la gente me encargaré yo. Señores, vamos a acabar el juego con una boda. ¿Qué os parece? Bueno, acabaré el juego, ¿no? Porque es que técnicamente no parece que termine. Buenar, Brigitte, es un honor estar ante vosotros en este ubérrimo día para celebrar la fuerza de vuestra unión y veros desposados. Estoy en la presencia de un amor que nos inspira y reconforta. Proceded a decir vuestros votos. A ti, mi querida Brigitte, te ofrezco esta espada forjada en unas llamas que arden con el mismo fuego que mi amor por ti. Afilada como tu ingenio y deslumbrante como tu belleza que sirve en el aire con la dulzura con la que tus palabras acarician mis oídos. Y se acaba los juegos y no la oímos decir buenos días. ¿Cómo estás? Y yo a ti te entrego mi espada y te prometo que estaré a tu lado para siempre. Hid vidi prdoidio amfucho en hien a disórtavoloch en hop, a premonition. Ante mount oscrayen a fosite para toivi a sweeping adventure mitinti. Nadie la entiende, solo Gunnar al parecer. ¿Cuánta poesía me vas a hacer llorar, amor mío? Es el teléfono, Evan Gillil, por el Boed y por encima. Te ofrezco este anillo y recibo el tuyo a cambio. Lo llevaré con honor y orgullo, ardiente por el amor de una dama tan perfecta. Este es el mejor día de mi vida. Abrázame, mi amor. Tío, pero no le digas que aplaudan porque el pobre Sigur no puede aplaudir, ¿sabes? Qué cruel Gunnar. Qué cruel. Me imagino al pobre Sigur intentándolo, ¿no? En plan... ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, parece que vamos a tener que hablar con Ratby. Todavía nos ha acabado esta misión. ¿Qué quieres ser? ¿La siguiente? ¿Tú y yo? ¿Qué dices, Ratby? Ratby, vengo a hacerte algo de compañía. Te veo muy sola aquí. Qué amable eres. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Jamás pensé que vería al arisco de Gunnar tan cautivado por una mujer. Cautivado por algo, diría yo. Es complicado saber qué pasa por su cabeza, pero me alegro por él. Y por tener un día de calma. Después de lo que ha pasado, nos vendrán bien unos días de celebraciones. Todos lo necesitan. Cierto. ¿Damos un paseo? Por supuesto. Te sigo. Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. No soy vidente, pero sabía que esto iba a suceder. No me refiero a la boda de Gunnar, sino a nuestro éxito. ¿Nuestro éxito? Quiero decir que vi cómo prosperaba nuestro asentamiento gracias a las victorias en la guerra y a la diplomacia. Y desde el mismo día que abandonamos Noruega, sabía que serías mejor líder que sigo. Él carecía de cualidades de líder, pero tú siempre las has tenido. Entiendo. ¿De verdad? ¿Podrías haberme advertido? No me habrías hecho caso. Puede ser. Espero que ahora, con todo lo que has hecho por nosotros, sí te des cuenta. Ranby, jamás podré compensar todo lo que tú y los demás habéis hecho por mí. Me honra que tengas tanta fe y confianza en mí. Y a mí me honra tu amor. Lo mismo digo. ¿Qué? ¿Has hecho otra boda? ¿Qué os parece? Quería decirte que Sigurd y yo vamos a romper los lazos de nuestro matrimonio. Otra boda. Nos tenemos un amor incondicional y confío en que siempre será así. Pero mi corazón te pertenece. Él lo sabe. Y creo que se alegra por nosotros. ¿Estás segura? No hay hombre ni mujer que pueda ofrecer a Sigurd lo que desea. Ansía algo más. Algo que solo él puede encontrar. ¿Bajas? ¿Por qué? Lo que él quiere está lejos. Lo que yo necesito está aquí mismo. ¿Volvemos a la boda? Quizá Brigitte dé otro discurso y eso no nos lo podemos perder. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho desde Gloucester Shire. ¿En serio? A mí me encanta cómo habla. Es pura poesía. ¿Estás de broma? ¿Tú crees? Venga. Vámonos. Ay, esta chica, esta chica. Pues parece que sí. Shalow, muy buenas. Parece que sí. Que esta vez, señores, definitivamente hemos terminado. ya no hay más nada que hacer. Pero, como os dije, intentaré a lo mejor hacer otro directo en el que podamos ver lo que viene siendo el maldito asentamiento al nivel 6 de las narices en el que veremos pues lo que viene siendo lo que queda de Asgard, de Odín, de Loki, de Thor y todo eso. Pero eso va a tener que esperar. Como dije, intentaré hacer otro directo. Supongo que esta noche. ¿Vale? A ver si me cuadra y lo consigo hacer y podemos ver y terminar todo ya. Todo. Pues nada, señores, muchas gracias por haberos pasado por Twitch a ver este directo sorpresa express a horas indebidas porque ni siquiera avisé ni sabíais que lo iba a hacer y no es la hora típica a la que lo suelo hacer. Así que muchas gracias. Si lo estás viendo resubido por YouTube no te puedes olvidar de darle al like, de suscribirte al canal si no lo estás y recuerda que puedes seguirme pero no como Soma y Gutrum. ¿Vale? Así no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!